¡Esto es cariño! ¡Esto es amor! ¡Con nuestra Rosita de San Mateo! ¡Rosita de San Mateo! ¡Hay algo en ti que el mundo necesita! ¡Tu cariño! ¡Tu carisma! ¡Tú solo te fuiste hoy de mi lado! ¡No me importa! ¡Espero que encuentres otro cariño como el mío! ¡Tú solo te fuiste hoy de mi lado! ¡No me importa! ¡Espero que encuentres otro cariño como el mío! ¡Con tus promesas llenas de vacías! ¡Tú me engañaste! ¡Cuándo me juraste perversamente! ¡Quieres mí siempre! ¡Con tus promesas llenas de vacías! ¡Tú me engañaste! ¡Cuándo me juraste perversamente! ¡Quieres mí siempre! ¡Te fuiste hoy de mi lado! ¡Pero no me importa! ¡Solo te deseo! ¡Espero que encuentres otro amor mejor que yo! ¡De todo ese amor tan bonito! ¡Tan hermoso! ¡Solamente quedan recuerdos! ¡Y más recuerdos! ¡Rocita de San Mateo! ¡Ahora yo espero que tu solito te desengañes! ¡Las falsedades que me has causado tanto te quise! ¡Ahora yo espero que tu solito te desengañes! ¡Las falsedades que me has causado tanto te quise! ¡Otro amorcito que estoy queriendo con todo el alma! ¡Ya no me importa de tu cariño! ¡Ya puedes irte! ¡Otro amorcito que estoy queriendo con todo el alma! ¡Ya no me importa de tu cariño! ¡Ya puedes irte! ¡En esos teclados de Claudio Ramos! ¡Siempre, siempre, 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 con su carisma y humildad! Lo que sufras no me importa nada, orgulloso Tus traiciones ya lo estás pagando, poquito a poco Lo que sufras no me importa nada, orgulloso Tus traiciones ya lo estás pagando, poquito a poco Lo que sufras no me importa nada, orgulloso Y baila, baila, un frero de bolso Félix Fernández, Carmen Meri, Purito Perú Lo que sufras no me importa nada, orgulloso Lo que sufras no me importa nada, orgulloso Tus traiciones ya lo estás pagando, poquito a poco Tampoco Así se baila, así se goza Así se baila, así se goza Contigo, contigo Rocinda de San Mateo Puro San Mateo, puro San Mateo, puro San Mateo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Puro San Mateo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video.